Orhan, Kumus está satisfecha. Le cambié los pañales. Ella ya está durmiendo. Gracias, Meral. De verdad que no sé cómo agradecerte. No tienes nada que agradecer. Si estuviera en tus zapatos, necesitaría mucho de las personas. Ustedes están pasando por un momento muy difícil. Rukille, está peor cada día que pasa. ¿Qué vas a hacer? Necesitas llevarle a un médico. Yo la llevaré mañana, Meral. Escúchame, yo sé que te he pedido muchos favores para atender a Kumus. Pero mañana iremos al doctor. ¿Podrías cuidarla otra vez? ¿No escuchaste lo que dije? Está bien. Puedo cuidarte, Kumus, cuando quieras. Solo... Llévala al médico lo antes posible y apóyala mucho. Está bien. Muchas gracias. Llámame si Kumus necesita mi ayuda. Vendré de inmediato. Gracias de nuevo. Ruquille, deberías irte a la cama. Te ves cansada. En serio, descansa. Mira, se nota que tu bebé tiene mucho sueño. Llévala a la cama. Si no duerme, no va a crecer, ¿cierto? Deberían dormir. Es por su bien. Anda, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!